Buenas tardes. Hilario Díaz Peña es un reconocido maestro multilingüe que habla siete idiomas, escritor de varios libros según su historia en las redes sociales. La Fiscalía Anticorrupción lo está denunciando por peculado doloso y falsificación de documentos cuando era director de la Institución Educativa Integrada 65325 del pueblo chipivo con Ivo de San Pablo de Tuxmo. La investigación se realizó porque en el año 2019 recibió como donación de la Gerencia Forestal madera en tablas con medidas específicas valorizadas en más de 7.000 soles para construcción de cuatro aulas. El fiscal en su acusación indica que solo el 30% de la madera fue utilizada y el resto fue vendida para costear otros gastos. El asesor legal de la Gerencia Forestal recomendó denunciar al director Díaz Peña por los delitos de peculado y malversación de fondos. El primer juzgado de investigación preparatoria realizó la audiencia de control de acusación y el fiscal se ratificó en su acusación solicitando al juez que pase a juicio oral. No fueron utilizados en su totalidad, donde parte del producto fue vendido y solo el 30% fue utilizado. El 4.1 producto por esta madera transferido al 100% se consigue a la cantidad de 171 maderas con el volumen de 14,754 metros cúbicos y va equivalente a 6.264 pies tabladas. La defensa técnica del docente indicó que la ley protege a los pueblos indígenas para que puedan decidir en sus pueblos y escuelas. Mientras que la Procuraduría Anticorrupción solicitó la reparación civil de 13.200 soles. El juez Jender García suspendió la audiencia indicando que en el término de ley les comunicará la resolución que emitirá su despacho.